Pues vuelvo a decir buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto, porque un año más comparezco, comparecemos la Consejería de Educación para presentarles las principales novedades de este curso 2022-2023 que está a punto de comenzar. Me atrevería a decir que es un curso cargado de buenas noticias. La primera de las buenas nuevas que nos traerá es que, como en otras ocasiones, no sería digna de destacarse, pero ahora sí lo es, es la tan ansiada normalidad. Tras estos años marcados por la pandemia, también en el ámbito educativo, por fin encaramos un nuevo curso sin medidas COVID. Ya no habrá protocolos COVID, ni restricciones, ni limitaciones de obligado cumplimiento que rigieron en cursos anteriores. Así pues, volvemos a esta añorada y necesaria normalidad pre-COVID. Todo ello contribuye a un curso sin incertidumbres ni las lógicas inquietudes provocadas por la situación vivida. Esto, unido a otras muchas razones, hace que encaremos un curso lleno de ilusión. La pandemia no fue capaz de detener el empuje y el dinamismo de nuestro sistema educativo. Un dinamismo que se verá acrecentado por muchas e interesantes novedades. Como una promesa histórica, que ahora se convierte en realidad, me estoy refiriendo a esa gratuidad para todos, y quiero subrayar esto último para todos, de la que van a disfrutar los alumnos de dos y tres años y sus familias. Una medida que, como luego veremos en el bloque, dedicamos a esta cuestión, ha tenido una gran aceptación entre las familias de nuestra comunidad, que podrán beneficiarse de ella en una etapa educativa que no tiene carácter obligatorio. Y que, más allá de las cifras, del gran número de solicitudes recibidas, de las inversiones, de las obras llevadas a cabo, resulta de una gran trascendencia por muchas razones. Porque enriquece el sistema educativo el acceso de los más pequeños, porque incorpora a nuestro sistema educativo a más alumnos, y lo hace, vuelvo a decir, desde edades muy tempranas. Algo muy beneficioso desde diferentes puntos de vista, muy especialmente desde el punto de vista educativo, pues esta escolarización temprana influye de manera muy positiva en el rendimiento de los alumnos y sus resultados en etapas posteriores. Otro factor más se contribuirá a incrementar la excelencia educativa en Castilla y León. Un curso que, por otro lado, viene marcado por importantes inversiones en el ámbito de las infraestructuras y el equipamiento, con un impulso definitivo a la digitalización de nuestro sistema educativo, que contribuye a reforzar lo mucho que ya se hizo en la pasada legislatura. Un curso que seguiremos apostando por la equidad y por nuestra escuela rural, para garantizar que un servicio básico, un servicio fundamental, como es la educación, siga prestándose en nuestros pueblos y con unos altos estándares de calidad. Será así mismo el curso en el que comiencen a implementarse las medidas que forman parte del importante acuerdo que suscribimos con las organizaciones sindicales. Con esa bajada de ratios, con la mejora de las plantillas y el horario lectivo, algo que sin duda supondrá un paso adelante más en el afán compartido de que nuestra educación siga manteniendo una posición de privilegio entre las mejores del mundo y en cabeza de las comunidades autónomas españolas. En definitiva, un curso que busca consolidar al sistema educativo de Castilla y León como uno de los más modernos y avanzados. Porque, como dice el lema de esta presentación, en Castilla y León nuestra educación es lo primero. Y queremos seguir ofreciendo a la ciudadanía una educación excelente como garantía de futuro para esta tierra. Y así va a seguir siendo con el imprescindible esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa –alumnos, familias– y esa pieza clave del sistema que son los docentes, los equipos directivos y el resto de personal que trabaja día a día para que todo funcione. A todos ellos quiero especialmente agradecer su continua implicación. Y quería dedicar también aquí, antes de terminar con esta pequeña introducción, unas palabras a esa labor callada, que no se ve, pero que es fundamental para que todo funcione, a la que acabo de referirme. A la compleja e importante labor que se lleva a cabo desde los diferentes centros directivos de la consejería, desde las diferentes direcciones provinciales de educación, con las diferentes áreas, inspección, áreas de programa, personal, administración y servicio, para que ahora, cuando comience el curso, todo esté a punto. Para que los docentes estén en su sitio, las infraestructuras educativas en perfecto estado, el transporte escolar, los comedores, los múltiples aspectos organizativos. En definitiva, para que toda esa inmensa y compleja maquinaria que es el sistema educativo, funcione con la máxima perfección posible. Y comienzo ya, sin más preámbulos, con la presentación de este curso, que se va a estructurar en nueve bloques. El primero, referido al alumnado. El segundo, al profesorado. El tercero, a la implantación de la gratuidad en la etapa de los tres años. El cuarto, a las diferentes enseñanzas. El quinto, a los planes y programas. El sexto, a la transformación digital. El séptimo, a las infraestructuras y dotación de los centros. El octavo, a las ayudas y los servicios complementarios. Y el noveno y último, a la evaluación de nuestro sistema educativo. Y un año más, la imagen y el diseño de esta presentación, con esta magnífica portada, ha corrido a cargo de Elena Martín, a la que agradezco su colaboración y felicito su buen saber hacer. Pues comenzamos ya con la presentación, con el primer bloque, dirigido al alumnado, que un curso más se logra mantener en ciflas globales, incluso experimenta un nuevo crecimiento respecto del curso precedente. Destacan especialmente, como les mostraré a continuación, los incrementos en educación infantil del primer ciclo y en formación profesional. De esta forma, nuestra estimación global de alumnado de régimen general es que en este curso llegaremos a casi 341.000 alumnos, experimentando un leve aumento con respecto al curso anterior, del 0,55%. Por ciclos destaca la importante subida en el primer ciclo de educación infantil de 57,13%, sin duda, alentada por la implantación de la gratuidad para esta etapa de los alumnos entre dos y tres años. En segundo ciclo de educación infantil, prevemos un descenso del 5,76% y primaria, secundaria, bachillerato y la educación especial se mantienen estables en cuanto a cifras de alumnos con muy ligeras variaciones. Y un curso más, la formación profesional sigue aumentando con fuerza, un 3,61%. Si observamos la distribución por provincias, la tónica general es que el alumnado se mantiene estable en todas, con leves ascensos. Las provincias que más crecen son Palencia, con una subida del 1,16%, o Burgos y Soria, con un incremento del 0,9%. Como ya anticipé, hace un instante, en formación profesional seguimos creciendo. Seguimos creciendo y lo hacemos un año más. Y lo hacemos con fuerza, pasando de 42.992 alumnos que hemos tenido en el curso 21-22 a los 44.546 que estimamos para el presente curso. Lo que supone un 3,61% de incremento. Incremento que, además, se produce en todos los grados de FP, destacando los grados superiores, con casi un 5% de subida, y los cursos especializados con más de un 33%. La legislatura pasada ya dijimos que va a ser la legislatura de la formación profesional, y lo estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo con nuestro objetivo de hacer de este itinerario educativo un itinerario de éxito, a la vez que una vida eficaz para acceder a empleos de calidad y de especialización. En lo relativo al alumnado matriculado en enseñanzas de régimen especial, este curso, también observamos de nuevo un leve incremento con respecto al pasado curso. Así, en enseñanzas artísticas, estimamos un aumento del 0,66%, pasando de los 7.123 actuales a los 7.170, y en las enseñanzas de idiomas, un aumento algo mayor, del 1,77%, pasando de los 16.082 de este pasado curso a los 16.336 de este curso. En cuanto a la educación de adultos, la previsión supera los 24.500 alumnos, con un incremento del 2,5% con respecto al curso anterior. Este ámbito educativo crece en todas las modalidades, pero lo hace de forma especial en la FP para personas adultas, con un incremento estimado por encima del 10%. Hay que destacar en este sentido el interés de muchas personas adultas por obtener la certificación de sus conocimientos y desempeños, así como el interés por seguir formándose y ampliando esos conocimientos. Termino este bloque con la cifra global de alumnos previstos para el curso 22-23, es decir, la cifra, la suma de los alumnos de régimen general, los de enseñanzas de régimen especial, idiomas artísticas, y los de educación de personas adultas. En total, 388.881 alumnos, un 0,73% más que el curso anterior. El segundo bloque de la presentación está dedicado, lógicamente, a ese gran pilar de la educación, que es el profesorado, y que en Castilla y León es el gran artífice de nuestro éxito y reconocido éxito. Y quiero, una vez más, agradecer el esfuerzo, la vocación, la capacidad de sacrificio y la implicación de un colectivo del que, al menos en esta comunidad, debemos sentirnos todos muy orgullosos. Como ya dije, este curso será el de la vuelta a la normalidad que todos deseábamos. En este sentido, al no existir ya protocolo COVID ni, por consiguiente, medidas derivadas del conocido metro y medio, ya no será necesaria esa dotación extraordinaria del personal docente derivada de las mismas. Pero, ¿quiere yo decir que vamos a tener el mismo número de docentes prepandemia? La respuesta es no. Puesto que seguimos con nuestro compromiso de mejorar la calidad de la educación y, por ello, vamos a aumentar los efectivos derivados de las necesidades de escolarización, de la mejora de las ratios o de la reducción de la carga lectiva. En efecto, lo que acabo de decirles se refleja en este gráfico. Como verán, si descontamos la cifra de docentes que durante los cursos de pandemia se añadieron para atender esa separación en las aulas, se incrementan ahora los efectivos en 645 efectivos más. Pasamos de 34.150 docentes del curso pasado a 34.795 del presente curso. 645, digo, efectivos más. Esta subida se debe, como he dicho, a las medidas derivadas del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales para la mejora de ratios, plantillas y reducción de carga lectiva y también al incremento de docentes para responder a las nuevas necesidades de escolarización y formativas, especialmente en la formación profesional. Como pueden observar en este desglose, por cuerpos y tipo de enseñanza pública o concertada, de los 34.795 profesionales, 27.310 corresponden a centros públicos y 7.485 a concertados y de la subida de 645, 506 corresponde a centros públicos y 139 a colegios concertados. Por etapas, el mayor incremento corresponde a profesores de enseñanza secundaria y catedráticos con 522 y a profesores técnicos de formación profesional con 35. En el cuerpo de maestros habrá 58 efectivos menos derivado del descenso producido en las cifras de alumnado del segundo ciclo de educación infantil y educación primaria que, como han podido ver en la diapositiva de alumnado, ha caído, en este caso, en estos ciclos hay un decaimiento de los alumnados. En cuanto a la tasa de interinidad, si el curso pasado subió en el cuerpo de maestros, este desciende pasando del 13,07 al 11,90%, debido a las oposiciones que acaban de celebrarse. En el resto de cuerpos, si el año pasado se produjo un notable descenso en la tasa de interinidad, tras la mayor oposición de la historia en este ámbito, en este curso, al no haber oposiciones, se produce un leve ascenso, pasando la tasa de interinidad del 20,62% al 21,81%. Hay que recordar que hace dos cursos se hallaban un 28,42%, por tanto, también se está produciendo un leve descenso en la tasa de interinidad del cuerpo de secundaria. A esto insistir que esos porcentajes seguirán reduciéndose gracias a la convocatoria de 3.644 plazas que quedan pendientes de aquí hasta que finalice 2023. La última diapositiva de este bloque, dedicada al profesorado, se dedica a la formación continua del mismo. La formación inicial del profesorado es común a todos los territorios, por lo que es en este tipo de formación, en la formación continua, donde se marca la diferencia. Y aquí somos la comunidad que más invierte en formación del profesorado. También se ha convertido en una seña de identidad de nuestro modelo educativo, porque queremos que nuestros profesores sean los más preparados. Así, con respecto al curso pasado, se produce un aumento del número de actividades con un 6% más y también se incrementa el número de horas y de plazas con un 0,5% y un 0,4% respectivamente. Quiero destacar que más de ese 35% de actividades formativas se centran en la mejora de la competencia digital. Y un curso más, este modelo formativo goza de una alta valoración por parte de los docentes, un 8,6% de nota media obtenida a través de más de 90.000 cuestionarios. Como les dije al comienzo de mi intervención, una de las principales novedades de este curso es la implantación de la gratuidad infantil de la educación infantil de dos a tres años. Un compromiso personal del presidente Mañueco, tal como se comprometió en el curso pasado y que este curso ya se convierte en realidad. Un hecho histórico, añadiría, con la habilitación de centros, aulas, personal para todos los niños de dos y tres años tras un laborioso proceso de planificación y gestión. Una muestra más de nuestro compromiso con la equidad y con la calidad educativa. Entrando de lleno en esta medida, las principales características, yo creo que me han oído a lo largo de todos estos meses, sobre todo se refiere a la libre elección de oferta por parte de las familias, de los alumnos, un horario lectivo de cinco horas al día, posibilidad de ofrecer servicios complementarios como madrugadores, tardes en el cole, comedor escolar y actividades extraescolares, calendario escolar, igual que el segundo ciclo de infantil y primaria, personal que atiende al alumnado con técnicos superiores de educación infantil y un proyecto pedagógico elaborado por maestros de educación infantil. En lo referente a los centros adheridos para este curso, saben que Castileón conjuntará con 653 centros en total, de ellos 57,73 de titularidad pública, 377, y un 42,27 de titularidad privada, 276. En cuanto a la distribución territorial, saben que está repartido tanto en el medio rural como en el medio urbano y quiero destacar, en este caso, la contratación de 256 técnicos superiores de educación infantil en los centros dependientes de la Consejería de Educación para atender esta escolarización de alumnos de dos y tres años. Y otro de los aspectos que quería resaltar es la gran aceptación de esta medida entre la población con casi 10.000 solicitudes presentadas. Por decir, cerca de un 78% de los potenciales usuarios tienen en la diapositiva la distribución por provincias y por centros por lo cual ahí no voy a prestar más detalle. También, como ya podrán imaginar, esta asunción de responsabilidad sobre este nuevo alumnado nos ha obligado a emprender importantes obras de mejora, acondicionamiento y habilitación de espacios a fin de poder atender la alta demanda que hemos experimentado. Ello ha implicado el desarrollo de obras en 118 centros adscritos a la Consejería de Educación con una inversión global de más de 5 millones y medio de euros. De esos, 5,5 millones, algo más de cuatro, han ido destinados a obras de adecuación y el resto a equipamiento. Otra muestra más de que para la Junta de Castilla y León la educación es lo primero. Pasamos al cuarto bloque que lo dedicamos a las enseñanzas. Vamos a ofrecer algunas cifras referidas a la flexibilización de ratios en los centros del ámbito rural, a la formación profesional dual, la evolución en la implantación de ciclos y a los nuevos ciclos de formación profesional, así como a las enseñanzas de régimen especial. El medio rural sigue siendo una prioridad para este Gobierno y lo demostramos un curso tras otro, entre otras muchas medidas con la flexibilización de ratios y una apuesta clara por mantener abiertas unidades con solo tres alumnos. Como pueden ver, la previsión para el curso 22-23 es de cinco unidades con tres alumnos y 23 con cuatro alumnos, en total 28 unidades. Cifra similar a las del pasado curso y también quería destacar que hay algunas unidades que se abren este año, este curso, que no aparecen en estas de cuatro porque tienen seis alumnos, como por ejemplo la recientemente que hemos visitado de Villar del Río. Por tanto, estas 28 son de tres y cuatro exclusivamente. Quiero destacar también la importancia que se hace de la formación profesional y voy a hablar en primer lugar de la formación profesional dual. Es una de nuestras apuestas y en esta diapositiva se hace patente lo que prometemos lo cumplimos. El pasado curso se produjo un frenazo derivado a la situación de la pandemia, pero si observamos la de este año con la normalización de la actividad ya en este caso en los centros de trabajo, en la actividad económica y empresarial nos encontramos que los centros que imparten la FP dual han aumentado un 20%, que las empresas participantes lo han hecho en un 39%, que los puestos ofertados han crecido un 39% y que los proyectos autorizados han crecido un 25%. Una muestra más del éxito de esta modalidad de formación profesional. Y en cuanto a la implantación de ciclos de formación profesional, las cifras pues hablan por sí solas. Desde el curso 20-21 hemos duplicado ampliamente el número de nuevos ciclos de FP en centros de titularidad pública. Los triplicamos y nos fijamos en el curso 17-18. Si el pasado curso eran 38 los nuevos ciclos que pusimos en marcha, frente a los 20 del curso inmediatamente anterior, en este curso hemos llegado a la cifra récord de 45 nuevos ciclos a los que podrán optar los alumnos de FP en Castilla y León, lo que permite ofertar 1.088 grupos en total y 128 titulaciones diferentes. Por tanto, una gran apuesta por la formación profesional en nuestra comunidad autónoma. Y como el mundo y las necesidades empresariales van cambiando a gran velocidad y somos conscientes de ello, este curso hemos puesto en marcha 45 nuevos ciclos de FP en distintas ramas. Tienen ustedes en la diapositiva las distintas áreas en las que se imponen, se implantan los ciclos de FP, porque con esto se está logrando una gran tasa de inserción del alumnado, inserción que ya ha alcanzado el 85% de media y con un 92% de jóvenes que se quedan trabajando en nuestra comunidad autónoma. Y para finalizar este cuarto bloque dedicado a las enseñanzas me referiré a las enseñanzas de régimen especial. En las enseñanzas de idiomas hemos mejorado y reforzado la comisión de coordinación y en el terreno de las enseñanzas artísticas continuamos ampliando nuestro catálogo de estudios, en este caso con nuevas opciones como en el Conservatorio de Astorga con percusión o con el Conservatorio de Valladolid con Viola de Gamba. Por último, en relación a las enseñanzas deportivas, estamos desarrollando un modelo de enseñanzas deportivas a distancia y vamos a comenzar a impartir en colaboración con las federaciones deportivas competentes el nivel primero de tiro con arco y el inicial de técnico deportivo en barrancos, en escalada y en media montaña. El quinto bloque de esta presentación lo dedicamos a planes y programas en materia de innovación educativa porque el afán constante de mejora y de superación, la voluntad de estar siempre en vanguardia en lo que a la calidad educativa se refiere es uno de los aspectos que define nuestro sistema educativo y ello lo hacemos con la constante implicación de toda la administración y muy especialmente los docentes que sitúan a nuestra educación vuelvo a decir entre las más avanzadas. Destacaré solo algunas de las principales novedades pues de lo contrario la lista sería interminable y en un ámbito como digo en el que nuestro sistema educativo en que la novedad en la calidad la llevamos como vanguardia. Una de las actuaciones que me gustaría detener es el plan de mejora de las matemáticas. Es un programa experimental en el que participan las cuatro universidades públicas participan participan 13 centros de todas las provincias tanto en el medio rural como en el medio urbano. En el curso 18-19 iniciamos el pilotaje de cinco propuestas metodológicas para las enseñanzas de las matemáticas en primaria con el apoyo del grupo de investigación reconocido Educación Matemática de la UBA. Y en este curso los CEFIE realizarán jornadas de buenas prácticas de enseñanza de estas metodologías entre los profesores para si lo aprendido se puedan difundir a los alumnos. Si las matemáticas son trascendentales también la lengua son los dos matemáticas y lengua los dos pilares fundamentales del conocimiento. Por ello junto a este plan de razonamiento matemático desarrollamos durante años el exitoso plan de lectura. Un plan que vamos a seguir modificando y actualizando para recoger las nuevas necesidades con iniciativas como el certamen de lectura en público o varios concursos o la Liga Debate y por diversos cauces como las bibliotecas escolares 2030. También las aulas futuro o la deformación del profesorado en aspectos como la alfabetización mediática e informacional y en el caso del profesorado o en el desarrollo del pensamiento crítico en el del alumnado. Novedades, como digo, muy importantes para seguir potenciando y fomentando el análisis de las matemáticas y el estudio de la lengua. También quería dedicarme un pequeño apartado a un programa que se estrella en nuestra comunidad autónoma que es el programa para la mejora del éxito educativo. Un programa que, como saben, nos hemos visto obligados a adaptar al calendario que impone la nueva ley pero, a pesar de ello, ha seguido teniendo una alta demanda y una alta valoración para los alumnos y sus familias. Ya saben que en Castilla y León somos defensores de la calidad educativa y somos contrarios a regalar los títulos, las promociones o los aprobados. Nuestro objetivo no es combatir el fracaso escolar maquillando las estadísticas sino el fracaso escolar en sí mismo. Por ello, hemos reforzado este programa con medidas nuevas como el apoyo a la lectoescritura en tercero de primaria, el acompañamiento al alumnado en primero de la ESO que se suman a las ya existentes, como saben, de acompañamiento en cuarto de la ESO, clases extraordinarias en cuarto de la ESO o clases extraordinarias en sexto de primaria. Bien, y para terminar este bloque quería referirme a otra novedad de este curso que es la red de escuelas saludables. Es una red cuyo objetivo es favorecer contextos y entornos que potencien la elección de estilos de vida saludables en los centros educativos. Algo que queremos que se integre de forma natural en el proyecto educativo de los centros, con incidencia en múltiples aspectos como la alimentación, la actividad física, el medioambiente, el programa Patios Escolares, la educación y la salud emocional, seguridad vial o el uso positivo de las TIC, entre otras. Tienen en la diapositiva también todos los programas más importantes dentro de esta red de escuelas saludables. Pasamos al sexto bloque de la transformación digital. Como saben, nuestra comunidad fue una de las pioneras en el campo de la digitalización educativa y de la formación del profesorado en esta materia. Sin duda, una de nuestras prioridades en las que venimos trabajando desde hace muchos años y que durante estos cursos de la pandemia ha experimentado un notable impulso. Ahí es donde se ha comprobado el nivel alcanzado de digitalización de nuestro sistema educativo y la mejora de la competencia digital, que es lo que nos ha permitido continuar con la enseñanza incluso en los peores momentos de la situación que nos tocó vivir. Estamos convencidos de la importancia de la digitalización en todos los ámbitos y en especial en el educativo. Por ello, como verán a continuación durante este curso, vamos a seguir impulsando con más fuerza si cabe la transformación digital de nuestra educación. Así, a la mejor prueba de ello, nos referimos a los datos que para este curso entre 2022 y 2023 serán más de 17.000 portátiles los que se van a adquirir, más de 17.000 ordenadores de sobremesa, más de 13.000 paneles digitales interactivos, los que se incorporen al sistema educativo de la comunidad, con una fuerte inversión entre 2022 y 2023 que superará los 52 millones de euros. Y para que estos dispositivos funcionen con normalidad y a pleno rendimiento, también debemos dotar a los centros de las infraestructuras necesarias. Una vez finalizado el programa de Escuelas Conectadas, estamos ya llevando a cabo la actuación para la mejora de la infraestructura interna de los centros. Como saben, la inversión estimada es de cerca de 23 millones de euros hasta 2026, de los cuales está previsto que se destinen 11,5 millones de euros en las anualidades 2022-2023 para la extensión del cableado interno a más de 16.600 aulas en los centros educativos de Castilla y León. Tras esta referencia a la infraestructura digital y las importantes inversiones, también voy a referirme a las infraestructuras y dotación de centros que también se va a hacer un notable esfuerzo en este curso. Comienzo por las obras de las grandes inversiones en el capítulo de obra nueva centralizada, en la que, como ven en la diapositiva, se recogen importantes actuaciones, bien sea de ampliación, de mejora de los centros existentes, bien de la construcción de nuevos centros para atender las necesidades de escolarización o para sustituir, en este caso, actuaciones, edificios más modernos y funcionales. Como pueden comprobar, son proyectos de gran envergadura, algunos de los cuales superan los 15 millones de euros, como puede ser el Conservatorio Profesional de Música de Zamora y muchos de estos proyectos han comenzado o van a comenzar en el presente curso. Quiero destacar, vuelvo a decir, el Conservatorio Profesional de Música de Zamora, pero podría referirme a la ampliación del Pico Frentes de Soria o al Instituto Villaquilambre, en este caso, en Villaquilambre de León. A esta inversión y a estos proyectos se les unen las denominadas obras desconcentradas, que son proyectos de diferentes tipologías como ampliaciones, adaptaciones de espacios, pabellones, polideportivos, que está previsto una inversión en el 2022 y 2023 de 10,7 millones de euros. Tienen también en la diapositiva las distintas obras, en este caso, desconcentradas. Y si importantes son los continentes, también es importante el equipamiento educativo, que garantiza los estándares de educación, que es nuestra meta. En el curso 21 y 22 incrementamos notablemente esta partida con una subida del 60%. Pues bien, en este año no solo mantenemos las cifras de inversión del curso pasado, sino que las incrementamos aún más, un 6% adicional. En total, va a ser casi 12 millones de euros, más de 6 van a ir destinados a equipamiento TIC y 5,85 a equipamiento general. En cuanto a epígrafe de inversión en reformas, mejoras y sustituciones de los edificios, las denominadas obras RMS, también mantenemos en el 2022 un fuerte ritmo de inversión del año anterior, con una previsión de más de 14,4 millones de euros, una cifra muy por encima de la media de los últimos cinco años, que fue de 8,4 millones de euros. También en la diapositiva tienen ya las inversiones por cada una de las provincias en esta materia de reforma, mejora y sustitución. A todas estas cifras también tenemos que añadir la aportación que la Consejería de Educación, mediante convenios con las diputaciones provinciales, con las nueve, se mantienen a efectos de subvencionar a los ayuntamientos la realización de obras de su competencia en aquellas localidades que por su tamaño tienen más dificultades de cubrir esas mejoras. En este curso esta inversión llegará a 1,62 millones de euros, un 11% más que el pasado curso. Sin duda, vuelvo a decir, es una muestra más del compromiso y del apoyo de la Junta de Castilla y León a las entidades locales y a la educación en el mundo rural. Y si importantes son las obras y el equipamiento, importante y fundamental también es el gasto de funcionamiento de los centros. Gasto que este año prevemos un aumento de un 15%, pasando de 45,6 millones de euros a los 52,5 millones de este año. Paso ya a abordar el penúltimo bloque de esta presentación para el curso 22-23 y me voy a referir a las ayudas y servicios complementarios. Aspectos ambos de gran importancia para garantizar otro de los pilares de nuestro sistema educativo, que es la equidad. Un aspecto en el que Castilla y León también está entre los puestos de cabeza tanto en España como en los países de la OCDE. Como saben, de entre estos servicios complementarios, los programas de maduradores y tardes en el cole contribuyen de forma especial a facilitar la conciliación. Por ello, para este curso hemos aumentado el presupuesto hasta el 4,1 millones de euros. Y aunque mantenemos el mismo número de centros que disponen de este servicio, 351 centros, el porcentaje de posibles beneficiarios, el 40% del número de usuarios se incrementa hasta los 11.965, o sea, un 7% más que el curso pasado. En cuanto al transporte escolar, la previsión es de 35.500 alumnos, 1.000 alumnos más que el curso pasado transportados, a través de 2.046 rutas, 64 más que el año pasado, con un coste de 48,5 millones de euros al que se suman otros 5,3 millones para el servicio de acompañante. En lo referente a los comedores escolares, aumentamos el número de ayudas concedidas en más de 1.700, la gratuidad total en algo más de 3.000 nuevos beneficiarios y aumentamos el número de comedores de 521 a 527, seis más que el curso pasado, con una aportación total de la Junta de 24,2 millones de euros para 40.077 comensales en el curso 2022-2023. Y me gustaría ahora referirme también al programa Releo Plus, tanto por su importancia y el número de beneficiarios como por su importe, con un valor estimado para el Banco de Libros de texto de 10 millones de euros a los que se suman otros 7,3 millones con ayudas económicas directas. El total de alumnos beneficiarios supera los 94.000, lo que supone el 47% del alumnado de educación obligatoria. Y si ya el pasado curso incrementamos el IPREM del 2,5 al 2,65, este curso lo hacemos hasta el 2,68. También saben que contemplamos índices correctores en la renta familiar para proteger a los colectivos más vulnerables, incidiendo especialmente en los miembros de estos colectivos que vivan en el medio rural. El último bloque, como saben, lo dedicaré a la evaluación del sistema de nuestro sistema educativo. Es un examen al que se somete nuestro sistema periódicamente porque no podía ser de otra manera porque queremos valorar correctamente y para valorar correctamente es necesario imprescindible, diría yo, examinarse siempre. Sin esos tres comparativos no tendríamos referencias objetivas a las que acogernos para saber si vamos bien o mal, si vamos por el buen camino. Por ello, Castilla y León se somete con periodicidad y con concurrencia competitiva a múltiples evaluaciones, muchas de ellas de organismos internacionales en los que tradicionalmente viene obteniendo unos resultados que sitúan a nuestra educación entre las mejor valoradas como todos ya sabemos. Como pueden ver en la diapositiva, Castilla y León fuimos pioneras en someternos en PIRS, en TEAMS y también en PISA y seguiremos evaluándonos en todos los proyectos y programas internacionales que así se nos planteen. Seguimos estando en el top ten, en el arrotendimiento, en equidad, en clima de conveniencia, positivismo y en motivación. Y así, con esta presentación en los diferentes bloques, llegamos al final de esta presentación en el que tienen toda la información para profundizar más al detalle, pero en el que queremos destacar sobre todo que es un curso lleno de ilusión encargado de buenas y nuevas noticias. Es un curso en el que volveremos a retomar la normalidad, esa normalidad, por lo decir, tan ansiada. Y el reto ahora es seguir avanzando en ese futuro inmediato para seguir estando, en este caso, a la vanguardia, en la cabeza de la educación. Porque como reza nuestro eslogan de este curso, en Castilla y León nuestra educación es lo primero. Y no solo porque somos referente en este campo, sino porque la educación es el pilar fundamental sobre el que se asientan las sociedades más avanzadas, más democráticas, más libres, más justas, más equitativas y más plurales y sociales. Y, en definitiva, las sociedades con mayores estándares de bienestar. Seguimos estando en la vanguardia y seguimos estándolo mientras no nos desviemos del objetivo que no es otro que seguir ofreciendo una educación que se sustente en la cultura del talento, del mérito, del esfuerzo y de la capacidad. Pero también y sobre todo en la obligación moral y profesional de ofrecer a cada alumno la educación que necesita y que merece. No creemos en una educación de postulados sino en una educación abierta, libre, flexible y acorde con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución española. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.